Música Viernes de la doceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4 En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña Lo iba siguiendo una gran multitud De pronto se le acercó un leproso Se postró ante él y le dijo Señor si quieres puedes curarme Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole Si quiero queda curado Inmediatamente quedó limpio de la lepra Jesús le dijo No le vayas a contar esto a nadie Pero ve ahora a presentarte al sacerdote Y lleva la ofrenda prescrita por Moisés Para aprobar tu curación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos terminado de leer el sermón del monte Ahora con el capítulo octavo Iniciamos una serie de hechos milagrosos Con los que Jesús corroboró su doctrina Y mostró la cercanía del reino de Dios Y de que él viene de Dios Las sanaciones son ya la realización parcial Y concreta del reino de Dios Al sanar Jesús lo hace presente Todos los relatos suponen o conducen a una fe en Jesús A veces Jesús mismo la pide Otras la descubren en los gestos de la gente O la suscita La fuerza liberadora del reinado de Dios No tiene fronteras Por eso Jesús se acerca a tres necesitados Que simbolizan la marginación en aquella sociedad Los enfermos, las mujeres Por la opresión de una cultura patriarcal Y los paganos por su exclusión del pueblo de Dios Jesús sigue queriendo curarnos de nuestros males Todos somos débiles y necesitamos su ayuda Jesús tiene más deseos de curación que nosotros Jesús nos toca ahora con los sacramentos Nos incorpora a su vida por el agua del bautismo Nos alimenta con la Eucaristía Nos perdona a través del sacramento de la reconciliación Además tenemos que ser nosotros como Jesús Acercarnos al que sufre Extender nuestra mano hacia él Tocar su dolor Y darle esperanza Ayudarle a curarse Somos buenos seguidores de Jesús Si como él salimos del encuentro del que sufre Y hacemos todo lo posible por ayudarle Se señala así el camino que deberá recorrer Todo discípulo llamado a su seguimiento Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones